Con su venia, Presidenta. El 14 de febrero, los zapatíos estaremos de fiesta celebrando el amor, pero al que se tiene por Guadalajara a 479 años de su fundación. Se tuvieron tres intentos previos para su establecimiento definitivo. El primero en 1532, por Nuño de Guzmán, en Ochislán, Zacatecas. La segunda fue en Tonalá, en 1533, y la tercera fue en 1535, en la región de Tlacotán. Hasta que finalmente, en 1542, en el Valle de Tamajac, sobre el margen del río San Juan de Dios, se fundó la gran ciudad de Guadalajara. Fue capital de la Nueva Galicia, con una tradición religiosa apegada a las órdenes franciscanas, agustinas, dominicas y jesuitas. Ejemplo claro de ello son las acciones del Obispo Fray Antonio Alcalde, quien fundó el Hospital Civil de Guadalajara, la Universidad de Guadalajara, cuyo legado aún es visible. Actor indiscutible en la independencia de México, de la mano de los próceres como el cura Hidalgo, que abolió la esclavitud en la totalidad. Y cuando el ejército insurgente es derrotado en la batalla del Puente de Calderón, así como su adhesión al Plan de Iguala. Cronista de hechos, como la llegada de Juárez a esta ciudad, en donde gobernó el país a causa de las disputas entre liberales y conservadores. Donde estuvo a punto de ser fusilado, pero fue rescatado por Guillermo Prieto, quien arengó a los soldados diciéndoles, ¡Alto! Los valientes no asesinan. También ha sido cuna de ciudadanos ilustres que cimentaron ideas de libertad para México, como son Prisciliano Sánchez, Luis Quintanar, Valentín Gómez Farías, cuyos preceptos quedaron plasmados en la Constitución de 1824. Así como también de personajes como el jurista Ignacio Vallarta, el escritor José López Portillo y Rojas, el abogado Miguel Contreras Medellín, el político y poeta Mariano Otero, y el empresario Francisco Martínez Negrete. Una ciudad que enamora a sus visitantes, con sus patios, templos, lugares y referentes como el Teatro de Goyado, el Instituto Cultural Cabañas, la Plaza Liberación y de Armas, la Rectoría de la Universidad de Guadalajara y la Minerva que custodia nuestra gran ciudad. La Perla Tapatía, la Perla de Occidente, Guanato, Sociedad de las Rosas, son títulos que nuestra amada ciudad se ha ganado a lo largo de la historia, que identifican y que se identifican y que estamos en el lugar que ocupa un puesto muy especial en la geografía de nuestro país. Estoy segura que a 31 diputadas y diputados federales nos hermana y nos une un vínculo indiscutible, una encina y sobre la cima del tronco, dos leones apoyados en posición de salto para actuar juntos y de la manera correcta en los momentos de dificultad y de prueba. Porque no hay algo que nos identifique más que las raíces de donde provenimos. Para quienes con orgullo somos provincianos y tapatíos, como la de la voz, no importa qué tan lejos estemos del lugar donde nos vio vivir, donde nos vio nacer. En momentos recordamos con júbilo el aroma de limpia rosa temprana, de verde jara fresca del río, de pura tierra mojada, de jarritos que hacen más fresco, el dulce tepache, y damos gracias en silencio por ello. En la vida no existen coincidencias, siempre todo tiene una razón de ser. Y el que sea precisamente el 14 de febrero la fecha de la Fundación de Guadalajara, quizás explique a razón de que en esta ciudad los mexicanos pueden esperar amor y amistad de sus habitantes. Sé que están de acuerdo en mis dichos. Todos los que estén en este recinto nos sentimos orgullosos de ser tapatío y concluyo diciendo con el corazón en la mano, Guadalajara, Guadalajara, tiene el alma más mexicana. Gracias, presidente.